Hola que tal amigos como estén sean todos bienvenidos a una nueva emisión del Oficial Deportivo aquí en el canal del Oficial Pty Mi nombre es Freddy Azaf y hoy voy a estar acompañándonos como todas las semanas con este resumen deportivo del acontecer de los panameños a nivel internacional les quiero contar como les ha ido a los panameños en la MLB, en la MLS, en el fútbol, en el béisbol en todas las disciplinas deportivas en las que han tenido protagonismo esta semana que de verdad han sido varias y hay mucho que hablar sobre Panamá entonces lo que les quiero decir es que se preparen de una vez pueden ir suscribiéndose al canal, dándole like al contenido dejando un comentario para apoyar esta iniciativa que estamos haciendo y sin más que decir, pónganse cómodos porque el Oficial Deportivo comienza así señores y comenzamos el año con buenas noticias pues el lateral panameño Michael Amir Murillo que ha destacado en la Liga de Francia ha sido designado como el jugador del mes de diciembre por el Olympic de Marsella así es, destacado como jugador del mes desde su incorporación a la Liga 1 en agosto Murillo ha impresionado con su desempeño ganándose el reconocimiento por su contribución al equipo bajo la dirección del entrenador italiano Gennaro Gattuso con actuaciones destacadas que incluyeron dos goles y una asistencia en diciembre Murillo superó en las votaciones a jugadores destacados como Pierre-Emerick Aubameyang su adaptación rápida y efectiva al fútbol francés ha sido evidente demostrando su valía tanto en la defensa como en el ataque en particular su contribución clave en el partido contra el Rennes el 3 de diciembre donde proporcionó una asistencia seguido de sus notables goles contra el Olympic de Lyon el 6 y el Claremont el 17 fue lo que lo consolidó como una figura destacada en el Olympic de Marsella este reconocimiento subraya su impacto positivo y su capacidad para aprovechar las oportunidades en una de las ligas de fútbol más competitivas del mundo así que estamos orgullosísimos de Michael Amir Murillo que cada vez que juega en Francia deja en alto el nombre de su país y hace que muchos panameños sigan la liga francesa y eso es interesantísimo este intercambio cultural así que felicidades Michael Amir Murillo esperemos que sigas teniendo éxito en Francia también quiero contarles sobre la actualidad del mercado de verano los fichajes en los que se han movido los jugadores panameños en todas las disciplinas les cuento que tengo noticias interesantes sobre cambios y movimientos de los jugadores por ejemplo Rolando Blackburn está llegando al Herrera Football Club para el torneo de apertura 2024 de la liga panameña de fútbol les cuento que esto ha sido un anuncio que se hizo con entusiasmo por el Herrera dejando saber a la fanaticada la incorporación del experimentado delantero Rolando Blackburn como parte de la plantilla para el torneo Blackburn de 33 años va a aportar su vasta experiencia a esta temporada en el equipo del interior del país que aspira a destacar en la próxima temporada tiene una carrera futbolística que incluye clubes internacionales como el Senica Comunicaciones el Deportivo Zapriza el Alajualense Blackburn también es reconocido por su versatilidad y su gran capacidad goleadora su paso por el Tauro Football Club en el torneo clausura lo consolidó como uno de los máximos goleadores anotando 9 y desempeñando un papel clave durante la temporada completa así que el Herrera ahora tiene una herramienta muy útil confía en que Blackburn va a ser una pieza fundamental en el proyecto bajo la dirección técnica de Fabián Torres apuntando a un rendimiento destacado en esta contienda de la LPF así que muchísimos éxitos para Rolando Blackburn pero no es el único fichaje en el que los jugadores panameños han tenido protagonismo pues les hablo sobre José Fajardo que ha firmado contrato con la Universidad Católica de Ecuador para reforzar al equipo de cara a la próxima temporada esta noticia también marca el regreso del experimentado entrenador argentino Jorge Célico de Ecuador donde va a dirigir al trencito azul Universidad Católica donde José Fajardo va a compartir ahora también con el panameño Ismael Díaz que tiene como primer desafío el torneo local que arranca el 16 de febrero José Fajardo conocido por su participación en el 9 de octubre de Guayaquil en 2021 y también en el Cusco peruano donde dejó una destacada actuación con 20 goles en 37 partidos hasta agosto de este año ahora va a aportar su experiencia y habilidades al equipo ecuatoriano la Universidad Católica ha celebrado este fichaje clave subrayando la importancia de Fajardo como un nuevo refuerzo para el trencito azul siendo la incorporación de Célico quien previamente dirigió al club entre el 2010 y el 17 agregando una experiencia al cuerpo técnico del club de esta manera consolidando expectativas emocionantes para la próxima temporada en el fútbol ecuatoriano y el mercado de fichaje sigue activo con el traspaso del destacado volante defensivo panameño Jorge Serrano desde el club atlético independiente de La Chorrera al Motagua el subcampeón de Honduras les cuento que el CAI tricampeón del clausura 2023 oficializó la salida de Jorge Serrano quien se incorpora al equipo hondureño en calidad de préstamo por un año a través de un emotivo video publicado en las redes sociales Serrano expresó su orgullo aludirse al Motagua comprometiéndose a dar lo mejor para lograr grandes objetivos la directiva del club hondureño también dio la bienvenida al jugador panameño destacando su compromiso al defender los colores del nido del águila a sus 25 años Serrano ha destacado en equipos como el San Francisco Fútbol Club y el Club Atlético de La Chorrera consolidándose como un jugador clave en el medio campo y siendo candidato a jugador más valioso en el clausura 2023 este movimiento subraya la internacionalización de jugadores panameños y también la relevancia de la LPF como un semillero de talento que trasciende fronteras fortaleciendo lazos deportivos entre los países de la región otro movimiento del mercado el delantero panameño Azarías Londoño González de 22 años está de vuelta en el comunicaciones de Guatemala según un anuncio del club tras su breve estadía de 6 meses en la segunda división del fútbol portugués con el torrense Londoño quien ya había sido parte del equipo guatemalteco entre el 2022 y 2023 regresa después de una exitosa temporada en la que dejó una marca de 14 goles consolidándose como una figura destacada del comunicaciones nacido futbolísticamente en el alianza de panamá Londoño González es conocido por su habilidad goleadora y su experiencia previa con la selección del país su regreso al comunicaciones lo va a reunir con el delantero ecuatoriano Juan Anangono formando una potente duple en ataque así que el comunicaciones actual campeón del fútbol guatemalteco tras su victoria en la final del torneo de apertura 2023 contra Guastolla espera que esta reincorporación de Londoño contribuya a su continuo éxito en la escena futbolística local y por supuesto buenísimo para darle experiencia e internacionalización a los jugadores panameños así que muchísimos éxitos para Sarías en el fútbol femenino también han habido cambios pues les cuento que la destacada delantera panameña Carla Riley la número 9 de la selección ha firmado contrato con el club bolideportivo casereño femenino marcando su entrada a la primera federación femenina siendo la segunda categoría del fútbol español la jugadora de 26 años asume este desafío en España después de llegar libre al concluir su contrato con el Tauro Fútbol Club el anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del club donde destacaron la llegada de Riley y su incorporación al equipo español con experiencias previas de clubes como el Sporting de San Miguelito el Universitario el Pozo Albenza de España el Santa Teresa Tauro Fútbol Club y también el Cruz Azul de México esta será la tercera vez que Riley juega en España después de completar su primer entrenamiento con el casereño femenino se prepara para el enfrentamiento entre los Asuna femenino marcando el inicio de su nuevo capítulo futbolístico y también buscando destacar para ser considerada la convocatoria de la Copa Oro femenina así que estaremos pendientes de noticias sobre ella y Nacho Quintana talento panameño que llega a Europa y ahora el cambio de disciplina hablamos un poco de béisbol y seguimos con el mercado de fichajes pues José Caballero conocido como el Chema Caballero se convierte en una carta fuerte para los Reyes de Tampa Bay así es la adquisición de Caballero surge en un momento clave ya que el campo corto titular de los Reyes de Tampa Bay y el señor Wander Franco se encuentra involucrado en problemas legales así que tiene mucha oportunidad de ser el titular con una destacada temporada en 2023 con los marineros de Seattle donde jugó 101 partidos y mostró versatilidad en la segunda base y también en el campo corto Caballero aporta un promedio de bateo de 0.221 4 cuadrangulares 26 carreras impulsadas y 26 bases robadas su capacidad defensiva evidenciada por un guard de 2.4 lo posiciona como una opción sólida ante la situación actual de Franco y la lesión de Taylor Walls así que es un movimiento estratégico que se presenta como una respuesta a la necesidad de estabilidad en el cuadro interior de los Reyes su experiencia en las grandes ligas y su versatilidad en distintas posiciones lo perfilan como un activo valioso para los Reyes sumándose al talentoso cuadro que ya cuenta con jugadores como Yandy Díaz Brandon Lowe y el mexicano Isaac Paredes el Chema Caballero promete ser una pieza clave en la estrategia de Tampa Bay para la próxima temporada de la MLB y hablando de piezas clave hay que hablarles de Paolo Espino el jugador panameño que está haciendo vida en Santo Domingo pues tras una gala de premación celebrada por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo el lanzador panameño Paolo Espino se alzó con el prestigioso título de lanzador del año en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana este honor llega en reconocimiento a la destacada actuación de Espino durante la temporada donde logró la hazaña de ganar la triple corona del picheo Espino quien ahora forma parte de los gigantes de Cibao tras su paso por los toros del este dejó su huella como collider en victorias con 4 además de ser líder absoluto en ponches con 49 y también encabezó la tabla de efectividad con un impresionante 2.40 además hizo ponches cada 9 entradas se ubicó segundo en salidas de calidad y fue tercero en entradas lanzadas el veterano derecho Paolo Espino tuvo 65 escuchen bien 65 de 69 votos posibles para el primer lugar acumulando un total de 466 puntos una victoria abrumadora que lo coloca como el quinto lanzador de la historia en la liga dominicana en ganar la triple corona del picheo su impacto en la lomita durante la temporada 2023-2024 sin duda alguna es un testimonio de su destreza y la habilidad consolidándolo como una figura destacada en el béisbol dominicano y también llevándolo del orgullo panameño a nuevas alturas en el diamante les cuento que también tengo una noticia sobre Paolo Espino en el mercado de fichajes pues en un movimiento significativo de las grandes ligas en este veterano lanzador de 36 años ha firmado un contrato de liga menor con los azulejos de toronto incluyendo una invitación a los campos de entrenamiento esta oportunidad presenta la posibilidad para Espino de competir por un lugar en el cuerpo de lanzadores del equipo principal Paolo Espino sabemos un jugador espectacular en las grandes ligas que a lo largo de sus 5 años ha acumulado un historial de 5-14 con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 5.01 en 94 partidos de los cuales ha lanzado en 41 como abridor sin duda alguna un jugador distinto y esperemos que tenga muchísimos éxitos en esta nueva etapa de su carrera cambiamos de disciplina les hablo un poco de baloncesto aprovechando que hablamos de nuevas caras Gonzalo García el nuevo entrenador argentino de la selección de baloncesto ha aterrizado en Panamá con un objetivo claro revigorizar el panorama del baloncesto panameño Gonzalo García quien anteriormente desempeñó el papel de asistente técnico en la selección argentina viene con una rica experiencia incluida una medalla de oro en el torneo America Cup del 2022 consciente de los desafíos que enfrenta García reconoce que la selección se encuentra en el puesto 55 del ranking FIBA y tiene la ambición de mejorar esa posición durante su gestión su llegada representa un giro estratégico y García ve su papel no solamente como entrenador sino como un agente de cambio para enderezar el rumbo del equipo la federación panameña de baloncesto le exigió al nuevo entrenador un compromiso a tiempo completo con la selección buscando no solamente fortalecer el equipo sino también identificar las nuevas figuras que puedan emerger y revitalizar el quinteto nacional García ya ha comenzado su trabajo centrando sus esfuerzos en los próximos partidos contra Uruguay parte de las clasificatorias a la America Cup del 2025 así que comienza un nuevo ciclo que según García va a ser un reto personal y su ilusión y motivación son palpables mientras se prepara para liderar el equipo panameño en esta nueva etapa muchísimo éxito para las rojas sin mangas señores buenas noticias el estadio Justino Gato Brujo Salinas ubicado en La Chorrera vivió un emocionante renacer durante la ceremonia oficial de reinauguración celebrada esta semana jueves 4 de enero justo en la antesala del emocionante arranque del campeonato nacional de béisbol juvenil 2024 con una inversión de 6.3 millones de dólares este coliseo se está erigiendo como el hogar del equipo de Panamá Oeste y también se alinea como en la sede del partido inaugural de la mencionada competición esta ceremonia contó con la destacada presencia del presidente de la república Laurentino Cortizo quien aprovechó la ocasión para anunciar importantes avances en la infraestructura deportiva del país incluyendo la próxima apertura del estadio Juan de Moste Nézaro Semena los progresos en el complejo deportivo Mariano Rivera el estadio Roberto Mariano Bula de Colón y el rico Sedeño de Chitre además la tarde estuvo marcada por homenajes significativos como la entrega de la medalla de oro Mariano Rivera al ex lanzador y entrenador Elpidio Pinto en reconocimiento a sus destacados logros tanto a nivel nacional como internacional en el ámbito del béisbol esta ceremonia también contó con la participación especial del ex Grandes Ligas Rubén Rivera quien asumió el papel de bateador en el lanzamiento de honor un momento sin duda emblemático dirigido por el propio mandatario con estas inauguraciones y reconocimientos el estadio Justino Gato Brujo Salinas se presenta como un nuevo epicentro para el desarrollo del béisbol juvenil en Panamá promoviendo no solamente la práctica del deporte sino también el espíritu comunitario y la rica tradición béisbolística del país Hey y hablando de crecimiento deportivo quiero contarles que en el corazón del corregimiento de Juan Díaz aquí en la ciudad de Panamá está tomando forma un proyecto ambicioso un centro de alto rendimiento con una inversión significativa de 47.5 millones de balboas este centro impulsado por Pan Deportes busca transformar el panorama deportivo del país con un progreso del 33% hasta la fecha este complejo va a contar con instalaciones de primer nivel incluyendo centros de rehabilitación física y medicina deportiva hipnacios para entrenamientos instalaciones polideportivas canchas de voleibol y fútbol espacios para baloncesto y tenis al aire libre y una pista de atletismo además este proyecto va a contar con comodidades como un hotel un edificio administrativo y educativo un comedor y una amplia área de estacionamiento al 33% de desarrollo va este gran proyecto que promete ser un epicentro crucial para el desarrollo y la excelencia deportiva en Panamá así que esperemos que se complete con éxito y estaremos atentos a cualquier desarrollo y señores por último para cerrar quiero hablarles de la vuelta ciclista internacional a Chiriquí pues comienza hoy 8 de enero del 2024 hasta el día 14 un evento que generalmente tiene lugar en noviembre experimentó un cambio drástico este año debido a las situaciones como cierres de calles y protestas moviéndose a enero para garantizar un desarrollo seguro esta competición que comienza el día de hoy va a contar con 8 equipos internacionales y 6 locales dando vida a un emocionante pelotón para recorrer un total de 729.8 kilómetros a lo largo de 7 etapas la diversidad de terrenos desde contrarreloj por equipo hasta jornadas de montaña y circuitos cerrados promete desafíos variados para los ciclistas entre los participantes también destacan Sergio Arias y Gabriel Rojas de Costa Rica quienes vienen con un impulso después de su desempeño en la vuelta a su país el parque Cervantes de Chiriquí va a ser nuevamente el epicentro para el cierre de este evento de renombre que no solamente destaca la destreza de los ciclistas sino también la capacidad de adaptación del calendario deportivo a circunstancias excepcionales así que las expectativas están altas y los entusiastas del ciclismo esperan una competición intensa y emocionante en las hermosas carreteras de Chiriquí muchísimo éxito para todos los participantes y esperemos tener noticias de los ganadores en la próxima edición del Oficial Deportivo señores hemos llegado al final del Oficial Deportivo por esta semana muchísimas gracias a todos por formar parte de esto por cada semana escribir comentar suscribirse al canal seguir acompañándonos en este camino hacia el acontecer deportivo de Panamá a nivel internacional Freddy Asaf por acá contento de acompañarnos una semana más y la invitación es a que nos veamos la próxima semana de nuevo con más sobre el deporte internacional que pasen un fin de semana espectacular se les quiere mucho hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!